Hola, hola a todos, estamos con Rocket League Vamos a jugar una partidilla, esta es Rocket Pass 4 Este es el coche que estoy utilizando ahora Más pesado, pero por lo menos no se vuela tanto como el pequeñito ese que usaba mi primo Y nada, vamos a... Que soy oro o algo, ¿no? Oro, dos, división dos, tampoco soy nada pro Así que nada, vamos a darle Uy, hay un par de dos Empezamos Joder, que buenos los boom, boom, boom Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡No, fallo, fallo! Mierda No veo nada Por abajo Ese se queda abajo ¡No, fallo! ¡Ole! ¡No, fallo! ¡No! 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 Bueno ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Quién me ha quitado todos los tubos Javi aquí? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Uey! Muy buena ¡Oh, otro caramelo! ¡Mucho! 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 ¡Vamos! ¡Mucho! ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? No hay problema. ¡Una partida! ¡Buenos compañeros! ¡Qué hierro, ¿eh? ¡Plata! ¡Bueno! ¡No está mal eso! ¡No está mal! A ver... Vamos a jugar. Uy, ya más tarde. ¿Me la como o no me la como? Vale. ¡Lo veo! Joder. Bueno, empiecen. Me voy a callar. No. 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 No, no. No se desmoralice. Es que si no se va. La verdad es que voy como una patata de lenta, pero bueno. ¡Venga! Paul. ¿El otro dónde estaba? No hay problema. ¡Venga, ni él ni yo! Ni yo ni él, ni yo ni otro. ¿Qué haces para atrás? ¿Es que no son amigos o que no? ¡Ah, que no puedo todavía! ¡Venga! ¡ cutú! ¡Gracias! ¡Vamos o no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.